Primer acto, acusan al presidente por el deceso de 1.600 niños con cáncer. Segundo acto, dicen que esto fue por el desabasto de medicamentos. Tercer acto, sale esta organización a hacer la aclaración de que el fallecimiento de niños con cáncer no es por los recortes del gobierno. ¿Cómo se llamó la obra? Pues la oposición moralmente derrotada y carroñera. Ahora, vámonos con el intro del video amigos y regresamos con esta videoinformación. Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para NotiTopCMX. Si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, giro inesperado. Yo creo que el presidente no esperaba esto, pero esta organización, la AMANC, que tiene sus siglas aquí, Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. Bueno, aquí lo dice, aquí se alcanza a ver. Desde 1982 esta fundación y que es la misma que al parecer han estado usando para atacar al presidente López Obrador. Pues se les cayó el teatrito. Ya saben, al presidente lo salen a acusar de esto, ¿no? Por, miren aquí, recortes de AMLO, fallecen 1,602 niños con cáncer. Los recortes al gasto que hizo López Obrador para el tratamiento y medicinas contra el cáncer cobraron ya 1,602 muertes tan solo de diciembre a la fecha. ¿Qué diciembre? No sé, pero quiero pensar que del 2020. De acuerdo con el último reporte de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, la AMANC. Ahora, fíjate bien esto que va a suceder, ¿eh? Miren, acá hay otra publicación. Mueren 1,600 niños de cáncer. Suena fácil decirlo, pero pues realmente, pues es doloroso, ¿no? Lo que conlleva todo esto. Pero a la oposición le gusta rasparla y utilizar estas tragedias para ganar adeptos, gente que los apoye y se una a su causa. Pero pues lucran con el dolor. Y dice aquí Verónica, él es Israel Rivas. Tiene una asociación de padres de niños que padecen cáncer, la AMANC. Este mismo señor, sí, que por cierto es panista. Y si es panista, reconocido, ¿eh? Más adelante te voy a mostrar. Bueno, te lo voy a mostrar una vez. Aquí dice, líder de padres de niños con cáncer, miembro activo del PAN. De acuerdo al portal Israel Rivas Bastida, miembro activo del PAN desde el 1 de septiembre del 2006. En San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Fue representante suplente del PAN, distrito 5, en Chiapas en el año 2009. Bueno, pues ahí está. Luego, para que no digan, ¿no? Ya te adelanté esta nota, que te lo iba a dejar al final. Pero, pues la derecha ha difundido ampliamente la versión de que 1,600 niños enfermos con cáncer han muerto por falta de medicamentos. Pero la misma asociación de este señor, que es panista, y que acusa y hace las manifestaciones, hay inclusive los bloqueos en el aeropuerto por esta causa, que no voy a descartar que a lo mejor hayan casos auténticos. Pero lo malo es que cuando estos personajes disfrazados de ser con una causa social, pues aprovechan esto para dar golpes políticos. La asociación a la que atribuyen el conteo fúnebre los desmiente. Aquí están los tuits que a lo mejor dirás, es que es una imagen. No, señores y señores, esto está guardado. Miren, aquí está la AMANC, esa misma asociación que te dije mexicana de ayuda a niños con cáncer. Te voy a mostrar los tuits reales que siguen existiendo. Miren, AMANC, aquí está el logo, aquí está la cuenta oficial, Asociación Mexicana de Ayudas a Niños con Cáncer, institución fundada el 15 de junio del 82. Entonces, aclaración dice, la cuenta Hagamos Patria ha difundido esta imagen atribuyendo los decesos de niñas y niños con cáncer a los recortes de salud en la administración de Andrés Manuel López Obrador, con información de AMANC, por lo que es importante precisar, aclaración. Y ponen esta imagen que ya habíamos visto anteriormente. Por acá. Ahí está, es esta. Es esta misma. Pero ojo, hay una serie de tuits que aclaran algo. Y está en este mismo. Fue esto el 8 de septiembre del 2020. Vamos a estos tuits. Vean el hilo, eh. Vean. Es la misma cuenta, man. Está aquí. El hilo es una serie de conversaciones. Es que Twitter, cuando escribes un mensaje, es como los mensajes de texto. No te permite poner más de 150 caracteres. Bueno, con Twitter no me acuerdo cuántos caracteres son. Caracteres, números y letras. Espacios, símbolos, etc. Bueno, por eso hacen un hilo. Porque aquí se ve un hilo que va siguiendo la plática. Y esto fue lo que pusieron. La AMANC tiene un sitio web, un contador, desde el 11 de diciembre del 2019, para acumular nuevos casos decesos que estadísticamente ocurren con base en información oficial. Este segundo tuit va a sonar fuerte y van a decir, oye, es que no son 1,600, son más niños. Pero Jesús, te confundiste. No. Escuchemos. Esta estimación suma un nuevo caso que debió ser confirmado cada 90 minutos. ¿Y dónde es eso? Que en promedio ocurre cada cuatro horas. Ya que la incidencia anual nacional es mayor a 5,000 casos. Entonces, ellos dicen que son 1,602 casos por culpa de AMLO, por el desabasto de medicamentos, por los recortes. No se compran esas medicinas. Corrijo. Aquí lo dice la AMANC, que no son 1,600, son 5,000, con una tasa de sobrevida del 51%. Quiero pensar que la mitad sobrevive. No, es lo que yo entiendo. 2,500. Ahora, no son 1,600, son 2,500. Pero dirías, Jesús, ¿y dónde está lo que le da la razón a AMLO? En el tercer tuit. Lo voy a leer dos veces el tuit. Uno normal y otro más lento. Estas estimaciones no tienen relación directa a los recortes de AMLO ni al desabasto de medicamentos. Estas cifras corresponden al comportamiento de la enfermedad y la tensión del padecimiento. El efecto de los recortes del desabasto aún no es posible conocerlo. Fin. Ojo. A buen entender, pocas palabras, ¿no? Pero vamos a repetirlo. O sea, los 1,600 casos de niños fallecidos, que en paz descansen, la verdad, que en paz descansen, no son 1,600, al parecer serían 2,500, porque hay 5,000 casos, pero sobreviven el 51%. Vamos a poner la mitad, 50%. Pero estas muertes o decesos y además estimaciones, que no es una cifra exacta, aproximada, no tiene relación directa a los recortes de AMLO ni al desabasto de medicamentos. Ojo. Es decir, que AMLO no tiene nada que ver esto por lo que pelean desde un inicio. Aquí dice, por recortes de AMLO fallecen 1,602 niños con cáncer. Aquí está la publicación esta, AMAN. Hagamos Patria. Ahí está la publicación de la cual se deslinda la propia AMAN. Asociación Mexicana de Ayuda con Niños con Cáncer. Entonces, ¿qué está sucediendo? No tiene nada que ver con el desabasto de medicamentos. Y entonces, eso es para empezar. Pero los prianistas se usan esta bandera y atacan a la 4T, lanzan estas imágenes. Así, tratando de causar lástima con los niños con cáncer para que más gente se moleste. Porque esto juega con emociones. Y al involucrar esto, pues, puede ser más radical el movimiento, ¿no? El golpe. Y vean, te ponen más imágenes de personas, por favor. Ya hasta están haciendo una, ¿cómo se dice? Una, 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 no encuesta. Una petición para retirar de su cargo a Hugo López-Gatell. Que, por cierto, apenas lleva 410 personas. La gente que vio al Dr. Gatell durante las conferencias de Pertinas, saben que el Dr. Gatell, en vez de todo lo que dicen, perjudicar, él siempre quiso ayudar. Salen varias organizaciones aquí ya, que se están uniendo a asparo. Inclusive se volvió tendencia a asparo. Varias organizaciones que se están lanzando. Muy seguro organizaciones del PRI para atacar a la 4T. Ya hasta aquí han nacido una manifestación. Glorieta Minerva, creo que esto es en Guadalajara. Ahí está, sí, en Guadalajara. Hasta el PRI ya se sumó. ¡Qué cínicos! Dice el PRI, miren, miserables las declaraciones de Hugo López-Gatell al tachar de golpistas a quienes legítimamente exigen al Estado mexicano el cumplimiento de sus obligaciones con los pacientes con cáncer. O sea, habló el PRI los que daban agua a los niños con cáncer. Y bueno, para no hacerte más largo el cuento, hay un tuit el cual yo publiqué en redes sociales. ¿Quién más extraña las conferencias del Dr. Gatell? Aquí, a este mensaje. Hay un tuit el cual es este de acá. No me di cuenta en Twitter, lo subí incompleto. Cuidado con las fake news del bloque opositor, Gatell tiene razón. Este, pues, es un video publicado a título personal. Y bueno, pues, esto fue lo que dije. Que, por cierto, en Twitter no está completo el video. Una disculpa, no me fijé. El único pecado del Dr. Hugo López-Gatell fue informarnos a diario durante esta pandemia, que todavía sigue. Siempre se expuso al escrutinio, a la crítica y sobre todo a la desinformación y fake news de la oposición. Solo basta pensar que mientras el gobierno te da información, medidas para cuidarnos en esta pandemia, la oposición solo te hablaba de muerte. Te hablaba de noticias falsas. De las vacunas que hoy, pues, muchos de ellos ya se aplicaron, pero no te lo salen a relucir. No lo comentan, no lo dicen. Les da pena. Porque ya saben que ya las tienen aplicadas. Cuando dijeron que iban a tardar hasta 150 años, como el caso de Felipe Calderón, en aplicarse el esquema de dosis completa en una persona. Pero la oposición, mezquina, fría, cruel, te realza las muertes. Te habla de desinformación, noticias falsas. ¿En qué abona eso? Juntaron a sus grupos de científicos que en ocho semanas iban a dominar la pandemia. Y hasta el momento no han hecho nada. Gobernadores de la oposición se endeudaron. Y díganme, ¿qué pasó? ¿Acabaron con la pandemia? No. Gatell lo dijo muy claramente. Hay grupos de interés, y sobre todo estuvo en un sexenio de Calderón, donde de manera rapaz, utilizaron el presupuesto del pueblo para hacer compras desesperadas y hacer negocios. Ya sabes a qué me refiero. Sobre costos, manipulación, desvíos, muy probablemente. Bueno, pues amigos, esta es la información que te traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. Dale me gusta, compártelo en tus redes sociales. Te invito a los canales NotiExpressMX y Benditas Redes Sociales. Recuerden que más noticias y tops aquí en NotiTop. Nos vemos hasta la próxima.